Somos del norte, desde el mar de Huancán, que con orgullo llevo los colores de Cruz de Mayo dentro de mi alma, y doy la vida bailando mi guay la luz Somos muchachos, somos Cruz de Mayo, siempre triunfando en los escenarios Con alegría, fuerza y elegancia, llevando en alto siempre es año chico Cruz de Mayo, Walsh, campeón Walsh Cariño y grandeza, para el Hueles, Huancán, con cruz y coraje, somos Cruz de Mayo Grandes herederos de nuestra cultura, bailando y triunfando en todo el Perú Cariño y grandeza, para el Hueles, Huancán, con cruz y coraje, somos Cruz de Mayo Grandes herederos de nuestra cultura, bailando y triunfando en todo el Perú Una guapiadita, otra cifadita, con mano en el pecho, otra vez campeones Una saltadita, para los aplausos, herencia y orgullo de nuestro folclor Una guapiadita, otra cifadita, con mano en el pecho, otra vez campeones Una saltadita, para los aplausos, herencia y orgullo de nuestro folclor Para los fundadores, Félix Durán y Angélica Camarena, no se queda César Aldeaga, Joaquín Lapichuco Huenca Cariño y grandeza, para el Hueles, Huancán, con cruz y coraje, somos Cruz de Mayo Grandes herederos de nuestra cultura, bailando y triunfando en todo el Perú Cariño y grandeza, para el Hueles, Huancán, con cruz y coraje, somos Cruz de Mayo Grandes herederos de nuestra cultura, bailando y triunfando en todo el Perú Una guapiadita, otra cifadita, con mano en el pecho, otra vez campeones Una saltadita, para los aplausos, herencia y orgullo de nuestro folclor Una guapiadita, otra cifadita, con mano en el pecho, otra vez campeones Una saltadita, para los aplausos, herencia y orgullo de nuestro folclor Para los hermanos, Ángela, Félix, Cristian y Danitza Durán Zapatriando, demostrando con coraje huancar El rojo y el negro son nuestros colores En el silo y elegancia vamos amiguitos En Cruz de Mayo vamos a bailar Zapatriando, demostrando con coraje huancar El rojo y el negro son nuestros colores En el silo y elegancia vamos amiguitos En Cruz de Mayo vamos a ganar Baila, baila, Kelvin Guamán Acuya Y así baila mi linda mamita Cruz Rojas Espíritu y mi papito Albino Gómez de Rasguamán Y mi querida hermanita Mixelli Gómez de Rojas